hola amigos de coffee solutions os voy a explicar cómo regular el molino tranquilo tron lo primero que tenemos que pensar es qué material necesitamos estamos el molino necesitamos café necesitamos una báscula y por supuesto una máquina de espresso además de un tamper para poder realizar toda la operativa la primera operación que hemos de realizar es comprobar a qué distancia están los discos y qué cantidad de café nos da en cada una de las programaciones para eso tomamos nuestro manera que vayamos a usar en este caso yo recomiendo siempre regular el molino utilizando el maneral de dos tazas de café y pulsamos perdón primero empezamos el maneral damos la báscula y pulsamos la tecla de dos tazas pensamos en este caso vamos a trabajar con 17 gramos que son 8.5 por cada taza pensamos hacemos toda la operativa para hacer un expreso perfecto estamos y nos podemos ayudar del cronómetro para guiarnos tanto en tiempo como en volumen ustedes saben que la medida de un expreso perfecto es una onza y tenemos una onza extractada en unos 10 segundos que quiere decir que tenemos la molienda muy gruesa o que nos falta cantidad de café en el portafiltros como el portafiltros hemos visto estaba lleno descartamos esa variable y nos centramos en regular el punto de molienda es decir la distancia entre los discos los tenemos demasiado separados lo que vamos a hacer es juntarlos un poquito como los juntamos este molino tiene una pestaña es decir si nosotros quisiéramos regular no podemos está bloqueado tiene una pestañita que hemos de presionar y a la vez que presionamos hemos de girar la distancia entre las presas hacia fino o hacia grueso en el caso del molino tranquilo tron si queremos hacer la molienda más fina es decir si queremos juntar las fresas tenemos aquí una leyenda que pone fino o grueso es decir si giramos en sentido agujas del reloj estaríamos juntando las fresas con lo cual tendríamos el café más fino si giramos en sentido contrario agujas del reloj estamos haciendo la operación contraria separar estaríamos haciendo más grueso como hemos visto que lo teníamos grueso lo que vamos a hacer es juntarlas un poquito bajamos la pestaña y giramos 1 2 3 4 en este caso vamos a hacer 5 puntos y volvemos a fijar la pestaña para que no se nos mueva el cabezal cerramos el paso del café desechamos más o menos como una dosis de café previa que nos queda entre los discos ya molidos con anterioridad y el paso por donde viene el café molido para que no nos confunda y no nos engañe acto seguido volvemos a abrir las fresas llenamos la cámara de molienda las volvemos a cerrar para no gastar exceso o un exceso de café y volvemos a realizar la operativa de tomar el manerar limpiarlo pesarlo y pulsar la tecla vamos a pesarlo en este caso como podemos comprobar en la dosis anterior nos dio 17 gramos en este caso son 14 porque porque al juntar los discos en un mismo tiempo que no hemos modificado tenemos menos cantidad de café que en la dosis anterior es decir siempre que modifiquemos la distancia entre los discos vamos a estar obligados a modificar el tiempo de molienda es decir los segundos de molienda tenemos 14 en teoría no nos vale con con este gramaje tenemos que llegar a los 17 con los que estábamos probando anteriormente que vamos a hacer moler un poquito con el botón automático hasta llegar a esos 17 gramos tenemos 16 tenemos 17 seguimos la operativa de un expreso perfecto nuevamente nos podemos apoyar en el cronómetro que tenemos en el molino colocamos y pulsamos conjuntamente como podéis observar el tiempo de extracción va a cambiar la extracción es una extracción correcta en cuanto en la parte visual es decir en lo que es la caída del café y tenemos que conseguir esos 30 mililitros esa onza de café en un tiempo de entre 20 y 30 segundos aquí tenemos nuestra taza de café en unos 30 segundos de extracción podríamos variar un poquito podríamos hacer un poquito más grueso para que fuera más ligera la extracción no fuera tan si lo podríamos modificar pero ya tendríamos que modificar muy poquito la distancia entre los discos que debemos de hacer hemos completado la cantidad de una forma manual es decir hemos utilizado la dosis doble y luego le hemos dado un poquito al botón semiautomático que tenemos que hacer ahora comprobar la dosis doble cuánto tiempo tenemos programado para eso vamos a volver a entrar en el menú idioma dosis individual dosis doble teníamos 12 segundos con lo cual le vamos a poner en este caso 13.5 salimos y realizamos la misma operación abrimos el piso del café y llenamos los discos comprobamos que todo está correcto el manera limpio volvemos a pasar el porta filtro lo tenemos a cero y volvemos la dosis doble comprobamos el peso estamos en 15 gramos con lo cual podríamos ponerle un poquito más a la dosis vamos a repetir la operación sin utilizar este este café entramos en el menú pusimos 13.5 vamos a poner 14 confirmamos salimos repetimos la operativa comprobamos que haya café la tolva abrimos el piso del café es decir dejamos que se llenen bien los discos probamos salimos probamos el peso y ya tenemos los 17 gramos con los que habíamos empezado la dosificación repartimos, nivelamos, prensamos, sacamos un poquito de agua y nuevamente nos vamos a apoyar en el cronómetro del molde. Comprobamos que la extracción es como si fuera una colita de ratón, paramos y tenemos una extracción en 21,4 segundos, que entraría ya dentro de los parámetros del expreso perfecto. Una vez tenemos programada la dosis doble, tanto en tiempo como en volumen, lo que vamos a programar es la dosis individual. La operativa es la misma pero con un pequeño cambio. Si lo que queremos es controlar la dosificación, este portafiltro o este maneral no se sostiene bien en la báscula. Tenemos que talarlo porque tiene un peso distinto al portafiltro doble. Pulsar con la dosificación que ya tenemos programada. Prensar. Y una vez prensado entonces tenemos que proceder a pesarlo. Si no prensamos el café se derramará y se caerá. Tenemos 7 gramos. Como podéis observar, en este filtro 7 gramos es una dosis muy pequeña, es decir, no es correcta, pero aún así vamos a probar a hacer café. Y veremos que lo que necesitamos es un poquito más de dosis para completar el filtro. La extracción era correcta, pero veis el resultado de la pastilla. Comprobamos el peso de la dosis que tenemos y probamos hacer café. Nos vamos a volver a ayudar del cronómetro del molino. Pulsamos, pulsamos y vemos la calidad de la extracción. En este caso vamos a tener una onza en un tiempo aproximado de unos 19-20 segundos. ¿Sería correcto? Sí, pero lo podríamos ajustar un poquito más. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Volviendo a cambiar la distancia entre los discos. Como ahora la diferencia es mínima, en vez de mover 4 o 5 puntitos la corona de cambio, de juntar o separar las fresas, lo que vamos a hacer es moverla dos puntitos nada más. Bajamos la pestaña ayudándonos con este dedo, el dedo pulgar de la mano izquierda, movemos dos puntitos hacia el fino y comprobamos que se ha fijado nuevamente y repetimos la operación. Entonces, vaciamos el maneral, lo limpiamos, lo taramos, que ya lo tenemos tarado de la vez anterior y pulsamos. Esta primera dosis podemos decidir desecharla porque todavía nos quedaba café molido entre los discos. Y esta segunda la utilizamos ya para la prueba. Empezamos al hacer la molienda más fina, es decir, al juntar los discos perdemos unos gramos de molienda, es decir, el molino muele menos café en el mismo tiempo, realizamos la operativa, usamos si queremos y controlamos la extracción. Vemos que la extracción es perfecta, visualmente es perfecta. Y vemos que el resultado es una taza en 24,9 segundos. Como hemos modificado la distancia entre las fresas para conseguir que la taza o la dosis individual salga de una forma correcta, a su vez hemos modificado también la dosis doble, con lo cual hemos de comprobar que las dos funcionan de manera correcta. ¿Manera de comprobarlo? Haciendo café. Tomamos el maneral doble, volvemos a tararlo porque teníamos tarado el maneral individual, pulsamos la dosis doble, comprobamos que la cantidad es la que necesitamos, en este caso ha variado un poquito con la vez anterior, un gramo nada más no sería susceptible de cambiar. a ver si la extracción funciona de forma correcta. Colocamos, pulsamos, comprobamos que cae de forma correcta, comprobamos también el tiempo de extracción, y si todo nos da el resultado deseado, pues ya tenemos el molino regulado. Tenemos una extracción en 28 segundos con una onza de cantidad. ¿Qué queremos que sea un poquito más liviano? Pues le quitamos un poquito de dosis. Hemos puesto 19 por 17 gramos antes, ¿vale? Es simplemente modificar la cantidad de tiempo de molienda. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Importante, a la hora de regular este tipo de molino o cualquier otro, tenemos que ser capaces de no consumir más de 250 gramos, para que nuestro cliente tenga la confianza de que la persona que está manejando el molino es un profesional y sabe lo que está haciendo. Tenemos que recordar siempre que para regular la corona que separa o junta los discos, es decir, que hace más gruesa o más fina la molienda, funciona de la siguiente forma. El seguro, la pestaña que hace de seguro, la bajamos y modificamos en sentido agujas del reloj más fino, en sentido contrario agujas del reloj más grueso. Una vez tengamos la molienda adecuada, y siempre ayudándonos de una báscula, lo que vamos a programar es los segundos de molienda. Y eso nos dará un resultado de volumen o de peso de gramos de café. A mayor número de segundos, más cantidad de café en cada dosis. A menor número de segundos, menos café de cantidad en cada dosis. Importante recordar, siempre que modifiquemos el punto de molienda, automáticamente estamos modificando la cantidad o el peso que estamos utilizando en cada una de las dosis. Con lo cual, una vez regulada la distancia entre las fresas, hemos de regular la cantidad que queremos por dosis. Y por último, pensad que esto es un molino que tiene unas fresas pequeñitas, de un diámetro 58. Con lo cual, no muele tan rápido como otros molinos que tienen unas fresas o unos discos más grandes. Y que la cantidad mínima de segundos que vamos a utilizar para la dosis individual es de 6 segundos. Esa es la mínima. La máxima pueden ser 9-10 segundos, dependiendo de los gramos que necesitemos. Y en el caso de la doble, la cantidad mínima de segundos van a ser 12. Espero haberos resuelto alguna duda. La mejor manera de aprender a programar un molino es practicar, practicar y practicar. Y la mejor manera de saber si está fino o grueso no es tocarlo con el dedo. Que sí, que nos puede orientar o nos puede decir si está muy grueso o muy fino. Pero la mejor manera de comprobar si todo está correcto es haciendo café. Amigos de Coffee Solutions, un saludo y nos vemos en México para septiembre. Amigos de Coffee Solutions, un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!